Es mi cuarta vez en mi paseo grupo de SNAP. La verdad a mi me encanta mucho participar porque se me hace una experiencia muy padre, lo disfruto mucho, a pesar del esfuerzo más que se hace, pero me encantaría venir todos los años. Bien, estoy un poco calmado, pero esperemos que se acomode, que no llegue más gente. Ya es como normal, ya no estás cansado, te acostumbras a la misma ruta. Venimos seis, he participado cinco veces. ¿Cómo se llama el equipo? Cachoras Team. ¿Qué le parece este paseo? Está muy bueno, muy divertido, muy demandante. Mis compañeros aquí los traigo para que se diviertan un poco. Estamos en el equipo Rositas Aferrados, de Mexicali, Caja California, y somos como 80. ¿Qué les parece este paseo? Excelente. Este es mi paseo número 21, llevando la máscara del centro en los paseos, no se ha dicho en cenada. Desde que llevo hasta que termino. ¿Qué te parece la competencia? Es un reto muy suave, que básicamente será personal. Empezar y concluir con este mismo enunciante.